Desde hace mucho tiempo, cuando éramos pequeñitos e íbamos a la escuela, nos hicieron creer que América fue descubierta. Nos hicieron creer en varios personajes provenientes de Europa a los cuales se les atribuye una iluminación gigantesca, una tremenda sabiduría. Nos hicieron creer que estos personajes vinieron a América a sacar de un atraso cultural de muchos, muchos cientos de años. Nos hicieron creer que grandes líderes religiosos provenientes de aquel continente vinieron a evangelizar y a ayudar a los pueblos que aquí vivían en aquella época. Nos han hecho creer que todos estos actos son dignos de celebrarse y es momento de empezar a darnos cuenta lo que realmente hubo atrás de esa famosa conquista de América, de ese famoso descubrimiento del continente americano. Es completamente falso todo lo que nos han contado en libros de historia, en las escuelas. Toda esa información está manipulada, está controlada, para que nosotros vivamos en una falsa realidad de lo que ha sucedido en este continente. Hoy vamos a platicar del bautizo sangriento que se ha llevado a cabo en América desde hace mucho tiempo y no fue planeado en Europa hace 500 años. Fue planeado desde Mesopotamia y Babilonia. Hoy vamos a platicar este tema. Bienvenidos. Hola, linda mañana, linda tarde o linda noche, dependiendo la hora y el país en donde estén viendo el video. Me da mucho gusto estar nuevamente juntas y juntos para platicar un tema bastante importante, un tema bastante fuerte, que hemos estado muy cerca de esta energía e incluso hemos celebrado este tema y no hemos profundizado en lo que realmente es toda la energía que envuelve a este tema. El día de hoy es 12 de octubre del 2020. En México se acostumbra a celebrar esta fecha, le llaman el día de la raza. ¿Qué es el día de la raza? Es el día en el que se celebra el descubrimiento de América, descubrimiento entre comillas, se celebra la fusión de la ideología o de la cultura de los pueblos de aquella época de este continente con la cultura o ideología de los pueblos que llegaron de Europa. Nos lo han pintado como algo muy lindo, como una fusión que ha producido un avance muy bonito en América. Nos han hecho celebrar y festejar estas fechas desde siempre y tenemos que entender lo que realmente es, porque hemos estado siendo parte de una celebración altamente demoníaca. Lo que hemos estado celebrando es un bautizo sangriento que se llevó a cabo, que inició hace muchos, muchos cientos de años y que hasta la fecha ese bautizo sangriento se sigue llevando a cabo y no lo hemos visto. Tenemos que entender que América, tenemos que tener bien claro que América es un continente con una energía gigantesca, con una cantidad de recursos naturales muy pero muy grande. Tenemos grandes extensiones, grandes columnas vertebrales en este continente. Me refiero a columnas vertebrales como por ejemplo la cordillera de los Andes. Tenemos una gran extensión de cuarzos gigantes a lo largo de este continente, debajo de la superficie. Tenemos que entender que América es una pieza del rompecabezas de este planeta muy importante. No porque África no lo sea, no porque Europa, Asia u Oceanía no lo sean, por supuesto que no. Todos los continentes complementan sus energías. El punto aquí es que América tiene una energía bastante femenina y eso no les conviene a ciertas castas extraterrestres que se expanda esta energía. ¿Qué significa? Que no les conviene que haya espíritus encarnados en este continente aprendiendo de lo que esta tierra, desde tierra de fuego hasta Groenlandia prácticamente, tiene para enseñarnos. Es muy peligroso y pone en riesgo los planes de estas entidades. Por eso es que América desde siempre ha sido el escenario de un bautizo sangriento por parte de varias castas extraterrestres. La historia nos cuenta que la conquista, o más bien el descubrimiento de América, que en realidad no fue un descubrimiento, fue una conquista, fue una guerra, una masacre contra esta tierra y contra los grupos que aquí estuvieron en aquella época. Eso es lo que nos dice la historia. Nos lo pintan muy bonito. Llegó Cristóbal Colón, llegaron algunos colonizadores y empezaron a llevarse muy bien con los pueblos de aquí. Eso es completamente falso. Literalmente, si bien surge en Europa la idea de llegar a América y empezar a colonizar, esa idea viene desde hace muchos, muchos milenios, ya que existen varias castas extraterrestres que han ido calendarizando a lo largo de cientos y cientos de años, donde van a conquistar, donde van a explotar, donde van a controlar, donde van a controlar los cerebros de las sociedades. Desde hace mucho tiempo, la casta nunaki, de la cual hemos hablado muchísimo, entre algunas otras razas, empezaron a crear el plan de que en el momento adecuado vinieran a conquistar América. La conquista o el descubrimiento de América no se creó en Europa, no se creó en lo que hoy es Italia o España o Francia, no. Se creó en Babilonia y en Mesopotamia desde hace miles de años. Recordemos que ciertas castas, en su mayoría, Anunnakis, se situaron en lo que hoy conocemos como Irak y toda esta zona, Babilonia y Mesopotamia, de ahí crearon muchos planes de conquista y han ido avanzando, conquistando prácticamente, sometiendo ciertas partes del planeta, conquistando ciertas sociedades, ciertos espíritus encarnados en ciertas partes del planeta. De Mesopotamia y Babilonia se fueron a lo que hoy es Jerusalén, a lo que hoy es Israel. Crearon su imperio y continuaron su camino de control hacia ciertas energías del planeta y sometimiento hacia miles y miles de personas. De ahí se fueron a lo que hoy conocemos como Egipto. De ahí se fueron a lo que hoy conocemos como Italia, justamente el Vaticano. En Roma, toda esta parte. De ahí se fueron a lo que hoy conocemos como Inglaterra y de ahí se van a Estados Unidos. En esa parte de la historia que nos cuentan los libros de texto, que fue en 1492, en donde llegaron barcos provenientes de Europa y empezaron a asentarse en varios países de este, bueno, en varias zonas de este continente, ahí nos cuentan que empezó a haber una mezcla entre ambas culturas y empezó a generarse una nueva cultura americana procedente de Europa, mezclada con todos los pueblos que ven aquí. Pero tenemos que tener bien claro que los pueblos, antes de que llegaran los conquistadores españoles, antes que llegaran los sometedores portugueses, antes que llegaran franceses, que llegaran ingleses, etcétera, debemos recordar que aquí, en América, habían pueblos muy pequeñitos de espíritus encarnados provenientes del interior del planeta y provenientes de aquellos continentes del continente Atlante, la Atlántida, y del continente Lemuriano. Después del hundimiento de estos dos continentes, muchos de estos sobrevivientes, por llamarles de alguna forma, vinieron a retomar la sabiduría de Atlántida y Lemuria a América. Empezaron a trabajar de la mano con los habitantes de la tierra hueca, empezaron a retomar toda la sabiduría Lemuriano y Atlante. Esto llevó mucho tiempo y empezaron a formar una cadena de sabiduría gigantesca que llevaban a cabo, al tener contacto prácticamente con los volcanes, con las columnas vertebrales que mencioné de cuarzo, como los andes y todo esto, empezaron a trabajar de una forma tan amorosa como lo hacían en la Atlántida y en Lemuria. Eso fue el detonador que hizo que vinieran a prácticamente conquistar a estos pequeños pueblos que, por cierto, no es como nos cuentan que eran los mayas o que eran los atlantes, los olmecas, los aztecas, que eran sanguinarios y que sacaban corazones y que bla, bla, bla. Eso es completamente falso. Muchos de esos pueblos de aquella época, la mayoría de ellos eran paranáticos. Muchos de ellos no se alimentaban físicamente, por decirlo así, como lo hacemos ahora nosotros. Los que en aquella época no eran paranáticos consumían todavía agua o eran veganos algunos de ellos. De hecho, el actual movimiento vegano que se está llevando a cabo en este planeta proviene desde Lemuria y Atlántida, proveniente de la tierra hueca. Y muchos de estos grupos indígenas, por decirles así con todo respeto, de aquella época que eran espíritus muy avanzados, muchos de ellos no consumían carne, trabajaban de la mano con las plantas, trabajaban de la mano con la tierra. Eran grupos muy, pero muy avanzados espiritualmente y energéticamente, por llamarle de alguna forma. Repito, el movimiento vegano que se está llevando a cabo en este planeta en esta época proviene desde aquella época, desde aquel tiempo. Estamos retomando ciertos aspectos lemurianos, ciertos aspectos atlantes y procedentes de la tierra hueca. Por eso es que el veganismo está trabajando de una forma tan rápida y está llegando a muchos países. No es coincidencia que en España haya ya como un 9% de la población de ese país que son completamente veganos. Y en México está avanzando muchísimo. Lo que está sucediendo actualmente y empezó a suceder desde hace tiempo es que sabían estas entidades Anunnakis, Grises, Cthulhu, etcétera, sabían que este continente iba a recibir a muchos espíritus de un alto nivel energético desde hace mucho tiempo. Por eso es que en la época, en aquella época que nos dicen que fue en los 1400, ya estaba calendarizado, ya estaba puesta la fecha exacta para que vinieran estas entidades a destrozar prácticamente los pueblos que aquí eran mucho más adelantados y que curiosamente la mayoría de estos pueblos eran dirigidos por mujeres. Esto hay que tenerlo bien claro. América, la antigua América, antes de que llegaran a colonizar, los pueblos de este nivel frecuencial y espiritual eran dirigidos por mujeres. En su mayoría los pueblos eran paranáticos o eran veganos. Trabajaban de la mano con la tierra. Eran agricultores, por decirlo así. Cuando desde Mesopotamia, cuando empezaron con todo este plan demoníaco de ir destrozando y desestabilizando las civilizaciones que iban a surgir, estos Anunnakis, estas entidades raras, sabían lo que iba a ir pasando, sabían el nivel energético de cada continente y en su momento destrozaron África y lo siguen destrozando. En su momento destrozaron partes de Asia y lo siguen destrozando. En su momento destrozaron la propia Europa. El propio continente europeo también lo han saqueado antes de que se convirtiera en un corporativo completamente extraterrestre. Por eso mencioné por dónde han pasado estas entidades. Obviamente América con el potencial que tiene, y repito, no es que los demás continentes no lo tengan, simplemente son energías distintas que se van complementando. Lo que no quieren y nunca han querido estas entidades es que la energía femenina del planeta la entendamos y la asimilemos los espíritus que estamos y que hemos estado actualmente encarnados, como muchos de ustedes que están viendo este vídeo. No es la primera vida que tienen aquí. Llevan muchas, muchas vidas aprendiendo de este continente y de este planeta. El objetivo es desestabilizar y eso lo logran a través de ciertos rituales que para nosotros se han convertido en rituales muy bonitos y se ha convertido en algo común en nuestra sociedad. Uno de los rituales con el cual pueden destrozar completamente campos electromagnéticos de personas, de animales, de árboles, de montañas, de ciudades, de países o de poblaciones enteras, es a través de los famosos derramamientos de sangre, a través de romper el campo electromagnético a pequeña o gran escala. Y ese rito en ciertas religiones le llaman bautizar a alguien. Por eso es que al principio del vídeo dije, han convertido a América, todo este movimiento de conquista, este movimiento de descubrir América no ha sido más que un bautizo de sangre, un derramamiento de sangre que lleva más de 500 años. El bautizo es una práctica religiosa que se ha vuelto sumamente común en diversos países de este planeta desde hace mucho tiempo. Se acostumbra a que los padres o familiares de un niño o una niña sean llevados a un recinto religioso a una muy corta edad para ser sumergidos por el dirigente religioso, sean sumergidos en una especie de recipiente, una especie de bowl, lo sumergen en agua y es ahí cuando dicen que están bautizados. Muchas personas atribuyen a esta práctica a el que Dios reconoce a ese niño que está siendo bautizado como su hijo. Le han dado una connotación bastante linda y cariñosa a esta práctica, pero no entienden las personas, ni los familiares ni los padres, no entienden que este es un rito que antes se practicaba con sangre. No entienden que cuando el niño o la niña a esa corta edad es llevado para que muchas entidades que se presentan en el momento del bautizo quiebren el campo electromagnético del niño o la niña y puedan consumir su energía. No se dan cuenta que también las personas, tanto familiares, padres, etcétera, del pequeñito, también su campo electromagnético lo rompen y les absorben la energía. Tenemos que darnos cuenta de lo que ahí sucede. Es fracturar los campos electromagnéticos del niño, de la niña y de los presentes. Estas entidades llegaron en el momento adecuado, justo cuando estos pueblos de un nivel espiritual tan alto como los que habían aquí, estos lemurianos, estos intraterrenos, estos atlantes, tenían un nivel tan alto, vinieron a literalmente masacrarlos. No es cierto que vinieron religiosamente de una manera tremendamente amorosa a hablarles de Jesucristo, a hablarles de una virgen. Literalmente masacraban, les cortaban los brazos, los desollaban, mataban niños en nombre de la iglesia católica y de muchas otras iglesias y religiones. En realidad, quien orquesta y quien agarra el estandarte de masacrar a América fueron las religiones. Por eso es que ahorita dije que esa masacre, ese bautizo sangriento sigue actualmente. ¿Qué fue lo que hicieron? Fueron uno a uno masacrando a las personas que no querían entrar en la energía de su religión. Fueron desollándolos, fueron matando a las famosas brujas y llegó una época de obscurantismo en América como nunca había existido. Uno de los mayores genocidios en este planeta fue orquestado por las religiones, por el catolicismo. Es enorme la matanza de mujeres, de niños y en general de personas que se ha llevado a cabo aquí en este continente desde siempre. Ha sido gigantesco el nivel de los litros de sangre que se han derramado y es ahí cuando empieza el bautizo sangriento de este continente. Conforme más personas van masacrando, el campo electromagnético se va rompiendo de estas personas porque estas personas no se mataban de un balazo. Eran torturadas durante horas, eran desolladas, vivas, les sacaban los ojos. Había máquinas de tortura creados por todos estos grupos europeos y por todas estas religiones europeas. Eran torturados todos estos habitantes americanos de aquella época de una forma aberrante. Duraban horas las torturas. De hecho, había supuestos médicos religiosos que su labor era mantener vivos a las personas que estaban siendo torturadas para extraerles más energía, más adrenocromo. Desde esa época y desde antes ya existía el cultivo adrenocrómico en este planeta. En realidad, ese fue el objetivo. Ir rompiendo prácticamente el campo electromagnético de miles de personas y en general era un bautizo sangriento de toda una sociedad, lo cual da como resultado una cantidad de adrenocromo gigantesca, una cantidad de miedo tremenda. Y eso es de lo que han vivido estas entidades y todo en nombre de un dios, de ese dios al cual muchas veces en esta y en otras vidas hemos alabado y le hemos dado nuestra energía. No estoy criticando. Yo estuve metido en muchas religiones y hasta cierto punto fui llevado a la fuerza a ciertas religiones y no me arrepiento de eso, porque gracias a eso me di cuenta, me fui dando cuenta de todas las cosas aberrantes que había ahí. Es muy grande el nivel de sangre que se ha derramado. Y que quede claro, la historia nos ha contado que llegó Cristóbal Colón en sus tres barquitos, que llegó, que llegaron varios conquistadores a ciertas partes de América en sus barquitos. Eso es falso. No llegaron en barcos. Claro que utilizaban como medio de transporte el barco. Pero estas entidades estaban tan apadrinadas, eran tan mandadas, estaban tan controladas por ciertas castas extraterrestres que los traían en naves extraterrestres. Y que quede claro, debajo de la superficie terrestre, en esta red de túneles, de cúpulas, de cuevas que existe alrededor del planeta, y repito que ya he hablado de esto en otros videos, existía una manera de transportarse como si fuese una especie de tren magnético. Yo sé que esto suena absurdo o estúpido. Como siempre lo he dicho, a mí no me crean nada. Pero desde aquella época se han utilizado unas formas de transportar personas por debajo de la superficie terrestre o por arriba. Pero no nos vendan nuevamente el cuento de que llegaban y venían en barquitos. Eso es completamente falso. Utilizaban tecnología en un Naki extremadamente grande para aquella época. No es coincidencia que al llegar toda esta conquista europea hayan obligado a los grupos americanos que aquí vivían, a los lemures y atlantes que aquí se establecieron después de este movimiento atlanta y lemur, los obligaron, los sometieron, los controlaron para que llevaran a cabo ciertos ritos. Y de ahí surgen muchas castas como los aztecas que eran guerreros violentos. Todo eso es falso. Algunos de estos lemures y atlantes fueron obligados a cambiar su ideología y los obligaban a pelear, a sacar corazones, a comerse corazones y a llevar sacrificios en frente de muchas personas. Y de ahí surgen muchos grupos que van creando ciertas ciudades como Teotihuacán, en donde ahí, una vez ya instaurado la estirpe Anunnaki y muchas otras, ya eran ciudades completamente reptilianas con actividades y actitudes completamente extraterrestres sanguinarias. Por eso es que está documentado en muchos libros de historia que fueron grupos agresivos, que sacaban corazones, que hacían ciertos rituales de sangre. Claro, pues si sus dioses eran serpientes, por supuesto que todo esto viene desde Babilonia y desde Mesopotamia y ha ido así, creciendo. Es tan fuerte esto, y ¿a qué me refiero que esta conquista sigue, de que este bautizo de sangre sigue en América? Pues porque hay muchas personas que siguen siendo devotas de las religiones. Y si bien a ojos del pueblo no se siguen matando personas como se mataban antes en nombre de la iglesia frente a todos quemando porque tenían contacto con Satanás, cuando los que tenían contacto con Satanás eran los religiosos, realmente los líderes religiosos, si bien no se siguen matando personas así, sí se sigue extrayendo adrenocromo y energía. Cuando vamos a la iglesia, cuando vamos a misa, cuando cedemos nuestro poder a estas entidades, cuando creemos que un pedazo de yeso, y lo digo con todo respeto porque yo también lo creí, cuando me postro frente a un pedazo de yeso en forma de un Cristo, en forma de una Virgen, en forma de un Santo, de un Niño de Dios, etcétera, estoy regalando mi energía. Y eso es adrenocromo y no lo hemos visto así. Esto ha sido una industria de bautizos sangrientos en muchas partes de América. Hablemos de Colombia, de Venezuela, de Nicaragua, del Salvador, en general todo. Esto viene desde hace mucho tiempo. Yo tuve oportunidad de estar en Tierra de Fuego y en toda esta zona sur del continente, y ahí pude entender y recordar y asimilar que había personas, no recuerdo si era Eva Brown, había personas en aquella época que pagaban por cortar las cabezas a grupos indígenas de aquella región. Y esto no tiene mucho tiempo. Hay un museo que platica esto. Pagaba por traer la cabeza y las orejas de los grupos indígenas. Esos grupos indígenas, como los que llaman mapuches, como los grupos, no recuerdo el nombre de los de Tierra de Fuego, pero eran un grupo que se mantuvo muy alejado de la civilización y los empezaron a cazar. ¿Por qué ellos eran lemures y atlantes? Venían de la Tierra Hueca. No es coincidencia que vivieran en esa parte sur que está muy cerca, a menos de cuatro o cinco mil kilómetros del interior del planeta, de las entradas más grandes que hay del planeta. Esto ha sido una masacre gigantesca y nos han dicho que tenemos que celebrarlo. No tenemos que celebrar esto. Ha sido un bautizo sangriento en contra de América. Y ese bautizo sangriento se le ha dado continuidad en las diversas religiones, en tantos ritos oscuros que se llevan a cabo y que nosotros hemos participado al salir a una misa, al tomar la sangre de Cristo, al comer el cuerpo de Cristo. O sea, eso se llama canibalismo. Es una actitud completamente anunnaki. Les voy a poner un video que hoy grabé. Hoy tuve oportunidad de ir al centro de la Ciudad de México. Fui a esterilizar unos gatitos con un veterinario de por allá. Y mientras yo esperaba que esterilizaron los gatitos, fui a darme una vuelta a la catedral del Zócalo de la Ciudad de México. Les voy a dejar ahorita el video para que vean cómo los mismos dioses anunnaki, serpientes, reptiles desde siempre siguen presentes en las religiones a las cuales miles de personas siguen yendo a regalarles su energía. Cuando entro a la ciudad, a la catedral del Zócalo de la Ciudad de México, van a ver algunas imágenes y cómo en el altar más grande, el altar como principal de esta catedral que es gigantesca y es imponente, la energía que hay ahí es muy fuerte, hay una cara de reptil, hay una cara de un anunnaki. Obviamente tenemos que poner mucha atención para poder darnos cuenta y asimilar de esa energía, porque como siempre estamos distraídos, las personas no acostumbramos a ver todo esto, pero es necesario centrarnos ya para traducir todo lo que ha estado frente a nosotros. Es una cara de un reptil clarita, clarita, clarita. Es bien fuerte esto, de verdad. Vean los dioses, serpientes que tenían los aztecas o muchas otras culturas que fueron creadas por estas mismas entidades y son igualitos. Hola, estoy afuera de la catedral de El Zócalo en el centro de la Ciudad de México. Me gustaría mostrarles el interior de este lugar. Me voy a tener que poner la mascarilla para que me dejen entrar, si no, no se puede. Y voy a voltear la cámara. Estamos aquí, miren. ¡Gracias! 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 Espero que haya quedado un poquito más claro qué es lo que sucede aquí. La verdad es que es bien fuerte darnos cuenta de todo lo que sucedió, absolutamente todo. El nivel de sangre, el nivel de sadismo, el nivel con el que destruyeron fauna, que destruyeron flora, con el nivel con el que desollaban personas vivas, que los quemaban frente a todos, esta cacería de personas lleva mucho tiempo. De nosotros depende el continuar siendo esclavos de estos personajes. ¿Por qué? Porque ellos ya son muy pocos en este planeta. En realidad, ellos son los que deben de tener miedo porque el nivel frecuencial que estamos teniendo es muy alto. Ya difícilmente una persona le crea a Ratzinger, que es un enviado de Dios. Nada más veamos la cara. Y lo digo con todo respeto. Veámosle la cara al Papa, que está actualmente argentino. Veámosle la cara al Cardenal Norberto Rivera acá en México. ¿De verdad creemos que ese personaje es un enviado de Dios? Muchas personas ya no estamos creyendo eso. Y eso habla muy bien de nosotros. Estas entidades desde Babilonia y Mesopotamia sabían que íbamos a venir a encarnar muchos espíritus a esta y a muchas otras partes del planeta. Y íbamos a terminar con este ciclo de acoso, de entumecimiento gigantesco por parte de las religiones, de grupos políticos y de todo este cúmulo de aspectos sociales con los cuales nos han controlado. Ellos se están perdiendo ya. El Vaticano está en quiebra. El cristianismo está en quiebra. Los pastores que salían a curar a las personas echándoles agua, metiéndoles a una tina. No lo estoy criticando. Es parte de su proceso y está bien. Simplemente parte de mi familia paterna son cristianos y yo me he dado cuenta del nivel de robo tremendo que han hecho a través de la fe y de las creencias de las personas. Es gigantesco. Es bien penoso ver cómo ciertos pastores nos han hecho creer que nos van a sanar, que nos van a ayudar, que con sus poderes mágicos de videojuego le sacan el demonio a las personas. De verdad, ellos siguen creyendo que nosotros vamos a seguir creyendo en eso y es absurdo. Nosotros ya estamos hartos, estamos fastidiados de que nos hayan envuelto con tanta ignorancia y nosotros lo aceptamos. Ya no somos la misma generación que fuimos hace tiempo. Ya no estamos en el mismo nivel frecuencial. Están en quiebra todas las religiones y las terapias holísticas y los movimientos holísticos están entrando en quiebra porque ya no nos estamos creyendo que el Hoponopono nos va a ayudar. El Hoponopono es un hijo del catolicismo. Cuando decimos tantas aves marías para que todo se componga, pues es el hijo del Hoponopono cuando mencionamos estas mismas frases. Ya no estamos cayendo en esos cuentos chinos, en esas varitas mágicas. Me han preguntado mucho por el Hoponopono. Voy a hacer un video específicamente para este tema, de este gran engaño, desafortunadamente, y yo sé que hay personas que se van a molestar, pero el Hoponopono proviene, es creación de los mismos creadores de los padres nuestros y de los mismos creadores de las aves marías y de todas estas líneas, todas estas palabras, frases, oraciones que tenemos que decir para que todo se arregle. Son los mismos creadores, es completamente anunaki. Nada, simplemente agradecerles todos los mensajes que envían, toda la buena onda. Las personas que se molestan porque son muy poquitas, que me dicen que porque hablo de puras cosas obscuras, de pura negatividad, no hablo de puras cosas obscuras. Que a nuestro ego le duela que yo hable de temas que incomoda a nuestro ego y a nuestro cerebro es distinto, pero tenemos que ser realistas de dónde hemos vivido energéticamente, porque este canal y yo no me voy a prestar a decirles los ángeles van a llegar a ayudarnos y nos van a resolver la vida. No hagan ejercicio, las células se recuperan solitas, sigamos comiendo carne. No, este canal no es para endulzarnos la oreja, este canal es para ser realistas de toda la suciedad y la oscuridad que hemos creado y que no hemos podido controlar. En realidad yo no nada más hablo de puras cosas obscuras, lo que pasa es que nos duele en el ego que platiquemos temas tan, pero tan incómodos que no hemos querido enfrentar en tanto tiempo. Y no voy a cambiar mi forma de platicar los videos. Vinimos desde otra galaxia, desde otros universos a esta encarnación para enfrentar nuestra propia oscuridad. A quien le gusten los temas fáciles como las varitas mágicas holísticas, hay muchos canales. Quien prefiere escuchar a una persona que finja una voz angelical para hacer una meditación guiada, hay muchos canales. Si su proceso es seguir engañados con sus mismas mentiras, es perfecto y lo digo con todo respeto. Este canal no es para dar meditaciones guiadas, porque muchas personas me han dicho, ¿por qué no das meditaciones guiadas? Yo no soy nadie para guiar a cada uno de ustedes en una meditación. Todos tenemos la suficiente energía y tenemos todo lo necesario para guiarnos solos. Siempre lo he dicho, no necesitamos guías. Tenemos que empezar a sentir porque aquí tenemos a la brújula más grande de este y de cualquier universo, nuestro propio corazón. Somos multidimensionales y es momento de escuchar nuestra multidimensionalidad. Este canal no está hecho para hacerles creer que aquí hay un avatar. Aquí venimos a trabajar y el objetivo de este canal es recordar dónde estamos parados energéticamente, la oscuridad que hemos creado y en dónde nos hemos metido. Y responsabilizarnos de toda esta energía y empezarla a trabajar desde el corazón. Solamente así vamos a salir adelante de todo esto. De lo contrario, nos van a seguir envolviéndonos con falsas ideologías religiosas, con el día de la raza, celebrar el día de la raza cuando se han celebrado la matanza de miles y miles de personas y hasta la fecha se sigue celebrando esta tremenda matanza que no ha terminado. Porque debe quedar claro, esta conquista y esta matanza de América, este bautizo sangriento no termina, no ha terminado y no fue desde los 1400. Se siguen haciendo genocidios, se siguen haciendo rituales en donde desaparecen personas como los 43 de Ayotzinapa, que fue un ritual completamente oscuro. Y eso sigue pasando. No es coincidencia que en el norte de México se hayan desaparecido tantas mujeres durante tanto tiempo. Eso fue un genocidio y fue parte de este bautizo sangriento. Esto no ha parado. Va a parar en el momento en el que nosotros dejemos de depender de todas estas ideologías y de todas estas corrientes religiosas filosóficas o como le queramos llamar. El día en que empecemos a sentir, que empecemos a centrarnos, ese día prácticamente se va a acabar toda esta matanza. Les mando un abrazo, un beso y que tengan linda mañana, linda tarde o linda noche. Bye.